Hilda 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 no era una chica fácil era una chica muy difícil de carácter Hilda era una chica totalmente difícil de poder ser entendida bueno la verdad es que yo comencé a enamorar con ella cuando yo tenía mis 20 años y no dio cierto no dio porque Hilda era extremadamente celosa imagínese usted una mujer celosa Hilda me fiscalizaba el celular, me fiscalizaba los zapatos yo ya tenía mi coche, papá siempre fue bueno de vida y a mis 18 años mi papá me regaló un casito si, mi papá me regaló un caso y pues ese caso yo lo tenía dos años y cuando yo tuve mi primera enamorada que fue Hilda yo la llevaba pues en mi caso iba a pasear con ella y todo eso pero Hilda se avisaba todo el caso y el caso ni era de ella ella se avisaba y ella decía y este cabello que es de mi mamá si, cuidadito a principio yo pensaba que era broma pero después me di cuenta que no que era algo serio Hilda entonces me molestaba cada vez diciendo y este olor a perfume de que es caramba, es de mi mamá para de molestarme Hilda para con eso, eres chata Dios mío sabes cuando te enamoras de alguien pues te gusta enamorar vivir un enamoramiento bonito, legal bueno pues, era todo así pero con Hilda no era así con Hilda el enamoramiento era difícil era una chica muy celosa bueno, papá era feriñero y tenía más de 3 4, 5 box donde él vendía vendía, 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 vendía vendía, vendía, vendía y bueno pues, papá le iba muy bien papá le iba muy bien solo que un día papá me dijo vos vas a cuidar de los talleres vos vas a administrar dos talleres papá tenía tres oficinas que eran de él y bueno pues uno de esos talleres yo estaba cuidando y yo estaba ayudando yo estaba coordinando y sabes a mí siempre me ha gustado costurar yo costuro desde mis 14 años pastor Moisés yo sé costurar si hoy día me pasa algo a mí y yo puedo montar mi taller yo sé costurar yo soy costureiro y me gusta costurar no te voy a negar me gusta ese curso de modelaje industrial sabes me gusta a mí me gusta costurar incluso yo ya aprendí a hacer trajes me gusta hacer trajes sabes me gusta aquella costura fina me gusta solo que es ahí que acontecía Hilda me pidió trabajo ella era una chica que ella trabajaba para un familiar de mi papá fue así que la he conocido y ella dijo mira no tengo trabajo necesito trabajo como vos estás cuidando el taller de tu papá mira no es mucho pedir será que no puedo trabajar contigo por favor necesito de trabajo guauay por favor guauita bueno yo hablé con papá papá me ha dicho hijo quien cuida del taller eres vos pero déjame decirte algo perdón, 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 perdón creo que el señal se fue no sé qué pasó pero ya volvimos creo no estamos de vuelta estamos de vuelta estamos de vuelta gracias a dios estamos de vuelta vámonos con todo vamos con todo perdón, perdón, perdón ya perdón, perdón, perdón eh tuvimos un corte lo vamos a ir de nuevo ya 3, 2, 1 y volvemos Hilda Hilda me pidió para volver a trabajar en la casa no, no, está mal, está mal, está mal que volver a... perdón, 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 perdón de nuevo, de nuevo me he confundido ya 3, 2, 1 eh ya cancelando esta grabación 3, 2, 1 y vámonos vamos a sumir ya, fue Hilda Hilda era mi enamorada y una enamorada extremadamente celosa me celaba del celular me celaba del caso que tenía ¿de quién es este cabello? ¿de quién es este cabello? ah ah es el cabello de mi mamá para con eso Hilda eso es feo que te estés comportando así para con eso Hilda este cabellito no me cae, eh cuidado, eh me revisaba todo olía mis zapatos olía mi cuello Hilda era extremadamente celosa extremadamente loca esa es la verdad aparte de eso Hilda también un día quedó sin trabajo como yo administraba los talleres de mi papá el cual él era feriñero él tenía eh prácticamente tres talleres sobre su administración uno de esos talleres papá me dio para que yo administre yo costuro desde mis 14 años pastor Moisés y pues a mí siempre me gustó la costura fina blazer más que todo me gusta hacer blazer sabes trajes yo costuro bien con mucho orgullo yo soy un costurero profesional no yo soy costurero profesional y también mi trabajo es para la feriña no tengo vergüenza de decir esto solo que ahí que aconteció Hilda me ha dicho a mí sabes amor necesito de trabajo yo sabes este no tengo trabajo y mi trabajo no me estoy dando bien por favor amor será que no me puedes dar un trabajito ya que administras el taller de tu papito Hilda este déjame decirte algo ah mira yo no sé yo fui a hablar con mi papá eso papá me ha dicho mira no mistures las cosas trabajo es trabajo enamorada es enamorada las dos cosas no funcionan mucho hijita hijito y además esa chica mandoncita es se nota clarito de donde ella viene las mujeres mandan las mujeres les gustan dominar a su marido ese de ese lugar así siempre son hijito tienes que cuidarte papito esa chica te va a querer dominar de aquí a poco ella va a querer administrar el taller toma cuidado hijito solo que ustedes saben que nosotros los jóvenes nunca escuchamos al papá nosotros los jóvenes nunca escuchamos al papá esa es la pura verdad yo yo acabé aceptando que Hilda venga a la casa ya Hildita venite a trabajar aquí entonces vente a trabajar aquí aquí vamos a trabajar juntos atención yo no dormía con Hilda yo no me he juntado con Hilda pero Hilda comenzó a trabajar en la casa yo tenía en esa casa como ocho costureros entre esos ocho costureros seis eran mujeres dos eran hombres sabes la mayoría era mujer a mí me gusta trabajar con mujeres porque las mujeres son más limpiecitas son más organizaditas mujer es más consciente en cambio los hombres son más cochinitos los hombres ensucian no hay caso de decirles nada que ya quieren cambiar de taller esa es mi opinión Pastor Moisés tal vez usted piense diferente tal vez tus oyentes piensen diferente pero conmigo así funciona y da cierto da cierto conmigo yo prefiero trabajar con mujeres pero Hilda no le gustaba Hilda decía por qué tantas chicas aquí sabes la Adriana ella no hace bien no avanza charlando no más para por qué le tienes aquí a la Verónica la Verónica es una cholera con su chico no más está charlando a cada dato a su chico no más le está mensajeando por qué le tienes aquí a la Jimena esa la Jimena lenguaruda es problemática es de todos habla mal de todos está hablando mal debías demitirle a ella debías cambiar no avanza en esas costureras Hilda Hilda yo te traigo aquí como funcionaria no como enamorada yo te traigo aquí como funcionaria no te traigo aquí como administradora pero Hilda sabes Hilda quería dominar el taller mi papá me ha dicho hijito esa señora las que son de ese departamento papito esas mujeres mandoncitas son les gusta mandar les gusta controlar todo hasta tu sopa te va a controlar cuida te he dicho para qué le has traído al taller para qué le has traído al taller y eso era verdad todo el tiempo Hilda quería mandar todo el tiempo Hilda quería mandar que esto está mal que no debías hacer así que esto y sabes cuál era el problema es que en el en la noche acababa que Hilda y yo bueno en la noche dos enamorados allí qué crees que iba a pasar acontecía a veces Hilda se venía a mi cuarto dormía conmigo y pasaba todo sabes mi papá siempre fue mente abierta con eso mi papá solo me decía mira haz lo que quieras hijito pero por favor no me embaraces a nadie eso no más te digo ese era siempre el pensamiento de papá yo no quiero ser abuelo yo no quiero ser abuelo haz lo que quieras pero no embaraces a nadie cuídate mi papá siempre fue así no sé si está esado o está bien qué sé yo lo que sé es que papá siempre exigía eso pero Hilda y yo en las noches a veces acontecía acontecía solo que Hilda era tan celosa que yo no podía a veces la Adriana ella sabe una cosa y dice Adriánita no es así y yo hablo así y yo siempre Adriánita sabes hijita sabes este Jimenita así yo siempre hablo no mamita está mal cuando le digo eso pucha se ha enojado la Hilda se ha enojado pastor oye por qué le dices así Adriánita por qué le dices Jimenita ¿por qué le hablas así? que tu chica es tu amante es a ella te lo estás agarrando también oye oye moderate moderate para esa es mi manera de hablar esa es mi manera de para con eso no seas así no seas de esa manera Hilda Hilda para ella me se la por qué te está dando más carne a vos por qué a vos primero te sirve por qué a vos siempre te atienden Clarito, no notas lo que te miran Esas chicas, te miran pues Te están queriendo, clarito se nota cuando te quieren Jons, vos no te das cuenta Yo no sé Yo no sé Sinceramente yo no sé Sabes Yo no sé Cuando una chica te quiere, yo no sé Yo no me doy cuenta Pero ella me decía Ellas te quieren Clarito está Interesada en el taller Porque vos eres feo Yo soy la única que te quiere a vos Si no les vas a Despedir a ellas Mejor entonces demos un tiempo Terminemos Hilda para No mira es que vos estás interesada en ella Se nota clarito Claro pues antes de mi Tu trabajo es prioridad pues Si o no Tu trabajo es más importante que yo No daba cierto La verdad Es que no daba cierto Hilda quería mandar En todo Hilda quería mandar Hasta en mi manera de vestir ¿Cómo vas a trabajar de bermuda? Esas chicas Están mirando tus piernas ¿Cómo van a mirar? ¿Cómo pues una mujer va a mirar? Ay no me gusta Que estés mostrando tus piernas Peludas Para con eso Anda ponete un pantalón Oye Para Para Hilda Para por favor Puedes moderarte un sato Por favor Ya no me gusta Como te estás comportando Estás exagerando Caramba Estás exagerando Hilda Moderate Hilda no entendía Hilda no entendía Hilda se ponía muy celosa En el taller yo tenía Otra funcionaria Su nombre era Ofelia Ofelia era una señora Era una señora Prácticamente viuda Mayor Tenía hijos en Bolivia Claro Doña Ofelia Era ¿Cómo puedo explicarte? Bromista Le gustaba bromear Seía Y a veces Doña Ofelia Ella Sabes Tenía unas Unas brincaderas Unos chistecitos Medio picantes Yo Algunas veces Le hablé sobre eso Doña Ofelia No juegues así Porque si no Quebra el ambiente De trabajo Solo que Doña Ofelia Bueno Era mayor Tal vez con unos 47 años de edad Que se yo Hilda se ponía celosa Esa vieja Te está mirando Mira con sus ojos Que te mira Clarito te está queriendo A vos Debe estar pensando En el taller Ya basta 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 Eh Ya basta Yo no quiero más saber Andate de mi casa hoy día ¿Me vas a votar? Ajá Andate de mi casa Hoy día mismo En la noche Y le dije a ella Mira Perdoname por haber tratado De esa manera Pero yo me quedé Muy desnegado Porque No es justo Eras tan celosa Y yo quería Un poquito de vida Ella visualizó Mi mensaje Mas no respondió más Mi papá me ha dicho Hijito Las mujeres De ese departamento Así siempre son Locas son Papito Uta Mandona Son hijitota Más bien Te ha salvado Porque esa señora Te iba a dominar Tu vida Te iba a dominar Hasta tu aire Dios mío Esas mujeres Bien mandonas Siempre son Hijito Te ha salvado Así me ha dicho Mi papá Hilda se fue De la casa Durante una semana No me ha llamado Durante un mes No entré en contacto Conmigo No voy a mentir Que en algunos momentos Yo sentí falta de ella Porque Fuera todo eso Hilda era muy trabajadora Fuera ese defecto Del celos Hilda Era una persona Así muy Como puedo explicarte Muy buena Era tensiosa De todo Cocinaba Sabes Ella no podía Estar parada Era así Solo que era Muy enferma De celos Hasta Llega Va a ser Hasta muy infantil Sinceramente Pero bueno Después de dos meses Después de dos meses Yo recibo una llamada De Bolivia ¿Aló? Sí ¿Con quién? Por favor Con Rodolfo Sí Soy yo Rodolfo Es mi primer nombre Mas casi nadie Me llama así La única que sabía De ese nombre Era Hilda ¿En qué le puedo ayudar? Bueno Estoy entrando en contacto Contigo porque Mi hija falleció Mi hija falleció Mi hija La Hilda Ella Estaba muy mal Y Se ha matado Mi hija Se ha matado Ella Ella estaba muy mal Y bueno Yo solo quería avisarte Porque Ella Ella tenía mucho cariño Por vos Yo no sé Qué habrá pasado Entre ustedes dos Pero Mira que Yo soy un hombre Tranquilo Pero yo no dudo Que vos Tienes que ver Con su fallecimiento De mi hija No Nosotros solo Hemos terminado Y sí Sí Ella me ha dicho Bueno Espero que te sientas Feliz ahora Se ha muerto Mi hija Mañana Es el entierro Y bueno Si quieres Puedes venir Pero Aquí la familia Está muy molesta Contigo Mi esposa No quiere ni ver Tu cara Mi hija Mi hija Hilda Se ha muerto Por tu culpa Se ha muerto Mi hija Y me colgó La llamada Me colgó La llamada Hilda Falleció En aquel día Yo quedé en choque O sea Yo no conseguí Entender Qué es Lo que aconteció Caramba Qué fue Lo que pasó Qué fue Lo que pasó De cómo Hilda Murió En qué momento Eso no salía De mi cabeza Eso no salía De mi cabeza Yo quedaba Pensando en eso Pensando en eso Pensando en eso Pensando en eso Y ahora Qué va a pasar O sea Cómo que la Hilda Murió Cómo que se mató En Bolivia Cómo que fue posible Eso de ahí Bueno Después que Hilda Y yo habíamos terminado Ella se fue a Bolivia Y Allá hizo Todo lo que ella hizo Pero Yo me quedé Tan mal Con eso Se fue Me Me sentía mal Que tal vez Por mi culpa Hilda Se haya matado La culpa Era mía Perdóname Hilda Por favor Perdóname Hilda Ya este Yo 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 no quería Sabes Yo no quería Que te mates Yo no Yo no Yo no quería Que te pase eso Hilda Yo 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 lo siento Hilda Yo lo siento Hilda Usted cree Usted cree En las sombras Aconteció algo Por qué será Que estamos pasando Por esto Qué es lo que está Aconteciendo Quién Está tocando Nuestra puerta No sé Andando en el cuarto No No Eso está Zaro Eso está Muy Zaro Eso está Zarísimo Alguien está Andando en el cuarto Eso está Zaro Fue ahí Fue ahí Que aconteció Algo Yo estaba Durmiendo Yo estaba Durmiendo Y comienzo A sentir Como si Alguien Me está Apretando La garganta Yo no estoy Mintiendo Pastor Moises Al día Siguiente Havia Marca Como si Alguien Me hubiese Agasado El cuello ¿Qué está Aconteciendo? ¿Qué es lo Que está Pasando? Entonces Yo fui A hablar Con mi Papá Papi Yo Ahora Ya tenía Más de Veinte Años Sabes Papá ¿Te acuerdas No ve De la Hilda? Uta Se ha Muerto No Dice Que se Ha Matado Pucha Che Ya está Sabiendo Papi Claro Todos De su Pueblo Están Comentando Eso De ahí Pai En la Noche Siento Como si Alguien Me apretara El cuello Es Que su Alma Penaps Hijo Dicen Que cuando Se mueren Vienen A pasar Por la Casa Donde Han Vivió Vienen A despedirse Dice No Papi Esas Cosas No Existen Hijito Aunque No Creas Eso Es Verdad Dicen Que tienes Que hacer Algo Prendeselo Una Velita Con Su Fotito Y Se Va A Descansar Se Va A Ir Va A Saber Que Esto Nunca Más Va A Pasar Es Como Un ritual De Despedida Hijito Tienes Que Despedirte Yo Tenía Algunas Zopas De Hilda Que Se Quedaron En La Casa Tenía Una Foto De Ella También Hágase La Foto Y Lo Puse Unas Velitas Y Bueno Fue Así Que Yo Comencé A Como Puedo Explicarte Comencé A Despedirme De Ella Hice Un Sectorcito Se Lo Coloqué Comidita Sabes A A ella Le Gustaba Ese Salgadinho Doritos Se Lo Coloqué Un Doritos Se Lo Prendí La Velita Y Ahí Yo Me He Quedado Así Sabes Me Quedé Así Tranquilito Todo Feliz Y No Tuve Más Pesadillas No Se Escuchó Más Pasos En La Casa No Se Escuchó Más Puerta Abriendo Ni Cesando Porque Algunos Díaz Dicen Que Hasta La Máquina Que Hilda Trabajaba Se Prendía Solita Así Dicen Los Funcionarios Zodolfo La Máquina Prendida Estaba Alguien Lo Ha Prendido Era Ese Punto Incluso Una Vez Encontraron La Ducha Prendida Me Crees En Eso La Ducha Prendida Agua Abierta Pila Abierta Era Así Pero Después Que Prendió Las Velitas Para Hilda Ese Ese Problema Ya No He Tenido Ese Problema Ya No He Tenido Y Fue Así Que Se Pasó Un Año Yo Completé 21 Años Estaba Tranquilo Mi Vida Me Estaba Trabajando Con El Fallecimiento De Hilda Yo Decidí Quedarme Solito Durante Un Año No Quería Saber De Chicas Porque Las Chicas A veces Son Locas Las Chicas A veces Quieren Gastar Plata Y Mi Papá Me Decía No Enamores Las Mujeres Gastos Son Ellas Quieren Que Se Lo Pagues Uber Comida Uber Para La Vuelta De Estás Buscándote Mujer Tienes Que Estar Llevando A Su Casa Tienes Que Estar Dando Regalo De Día De Las Mujeres Día De Los Enamorados Día De Pascua Navidad Año Nuevo Día Que Se Conocí Otra No Hijito Si Vas Tener Mujer No Vas Tener Casa Recuerda Eso Quien Busca Enamorada Pierde Casa No Entonces Hijito Si Quieres Tener Enamorada Primero Comprate Tu Casa Juntate Dinero Hijito Mi papá Siempre Me hablaba Así Mi papá Siempre Fue Mente Abierta Él Me Decía Mujer Es Gasto Grave Gasto Vas Tomar Cuidado Con Mujer Has Visto Que Problema Te Gente Busca Trabajo Eso Pensate Hijo Ese Era El Concepto De Vida Que Mi Papá Tenía Y Si Durante Un Año Y Medio Yo No He Enamorado Con Nadie Yo Me He Dado Mi Tiempo Me Dediqué Al Trabajo Y Seguí Mi Vida Así No Pensando En Ninguna Mujer Fue Ahí Que Yo Conocí A Una Chica El Nombre De Ella Era Marlene Marlene Era Una Chica Que Vivió En España Sus Papás Fueron A España Trabajar Y Marlene Creció Allá Y Después Se Vinieron A Brasil Y Aquí Se Compraron Una Casa Marlene Yo Le Conocí En Una Fiesta Era Un 15 Años Que Mi Prima Había Preparado Para Su Hija Y Entonces Yo Fui Y Ahí Estaba Marlene Marlene Era Muy Amiga De Mi Prima Y Mi Prima Me Ha Presentado ¿Cómo Estás Odolfito? Sigue Soltero Papito Si Prima Yo Sabes Mujer Gasto Es No Para Que Ay No Seas No Hables Así Te Falta Una Mujer Mira Tan Feo Te Vistes Ni Te Perfumas Más Ni Te Alistas Más Te Das Cuenta Necesitas De Una Chica Papito Te Voy A Presentar A Una Chica Que Vale La Pena Se Llama Marlene Marlene De España Después Te Voy Presentar En Esa Misma Noche Mi Prima Que Estaba Haciendo Esos 15 Años De Su Hija Me Presentó A Marlene La Que Era De 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 Vida En Argentina Y Marlene Era Una Chica Extremadamente Bonita Hola ¿Cómo Está? Mi Prima Te 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 Invitó Para Venir Acá ¿No? Entonces Marlene No era De Muchas Palabras Mas Aquel Día Ganó Una Confianza Conmigo Y Comenzamos A Hablar Y Pues Le Gustaban Las Cosas Que Me Gustaba A A Marlene Le Gustaba Fútbol A A También Yo No Era Tan Futbolista Pero Me Gustaba Saber De La Liga Europea Ella Sabía Todos Los Equipos A Marlene Le Gustaba Casos Cuando Una Mujer Entiende Casos Para La Mujer Todo Caso Es Igual Para La Mujer Dice Hay Es Casos Es Honda Y Ese Chevrolet Negro Parecidos Son O sea Para La Mujer Ella No Sabe Hallar Diferencia Entre Un Honda Y Entre Un Chevrolet O Entre Un Fiat Para La Mujer Todo Igual Es Las Mujeres No Entienden De Caso Pero Marlene Entendía Marlene Sabía De Motor 3.0 2.0 1.3 Sabes Ella Sabía De Todo Marlene Entendía Mucho Sobre Inversiones Dinero Plata Era Una Chica Muy Inteligente Y Sabes Hemos Hablado Tanto Que Nos Hemos Olvidado De La Fiesta En Cuando Todos Estaban Cantando Cumpleaños Feliz Te Deseamos A Mi Sabes Estaban Todos Cantando Y Yo Y Marlene Estábamos Yendo Nos Entendíamos Nos Identificábamos Y Ella Me Comentaba Los Proyectos Que Tenía Que Ella Quería Hacer Tantos Sueños Tenía Tantas Cosas Al Final Cabo Tres Días Después Marlene Y Yo Hemos Comenzado A Enamor Marlene Y Yo Hemos Comenzado A Tener Un Relacionamiento Juntos Papá Encontré La Mujer De Mi Vida Que Se Llama Pues Marlene Que Bueno Hijito Ella Es De España Llegó Aquí Es Su Amiga De 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 Prima No Me Digas En Serio Fue Así Marlene Conoció Mi Taller Y Entre Tantos Besos Y Abrazos Comenzamos A Enamorar Un Mes Después De Enamoramiento Fue La Primera Vez Que Marlene Durmió Conmigo En La Casa Marlene Y Yo Siempre Hemos Personas Muy Abiertas En Relacion A Eso Y Bueno Ella Vino A La Casa Y Yo Y Marlene Hemos Dormido Juntos En Mi Casa En La Casa Que Yo Era Responsable De Cuidar Las Cosas Y Pues Hemos Pasado Una Noche Maravillosa Entre Besos Abrazos Zizas Un Poquito De Bebida Y Bueno Así Se Fue La Noche Pero En Aquella Noche A Las Cuatro De La Mañana Marlene Comienza A Gritar En El Cuarto Soltame 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 Calma Calma Marlene Que Ha Passado Soltame Soltame Ahorita Te Estoy Diciendo Soltame Desgraciado Soltame Marlene Estaba Teniendo Una Gran Pesadilla Me Ha Dado Una Pesadilla Me Ha Dado Una Pesadilla Bien Feo Que 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 Ha Pasado No Se Una Mujer Una Mujer Me Agasaba De Mi Cuello Y Me Quería Matar Una Mujer Si Bien Feo Me He Soñado Una Mujer Me Quería Agasar Del Cuello Me Estaba Queriendo Matar Una Mujer Bien Feo Era No He Conseguido Ver Su Sostro Sabes Aquello Me Quedo No Mas Es Solo Una Pesadilla Es Solamente Una Pesadilla Calmate No Es Nada No Bien Feo Me Casa De Nuevo Ella Durmió De Viernes Para Sábado Y Durmió De Sábado Para Domingo Y De Sábado Para Domingo Marlene También Tiene Un Otro Sueño En La Madrugada Marlene Comienza A Gritar Bien Feo Socorso Socorso Soltame 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 Que Ha Pasado Calmate Calmate Que Fue Lo Que Aconteció Que Tienes Una Mujer Una Mujer Una Mujer Me Estaba Ahorcando Una Mujer Me Estaba Ahorcando Me Estaba Ahorcando ¿A qué Sueño Es Ese? ¿Qué Pesadilla Es Esa? No Daba Cierto 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 De Ese Sueño Marlene Y yo Que Tanto Nos Identificábamos Y ya No Nos Entendíamos Solo Peleábamos Las Chicas Ningún Relacionamiento Mío Dio Cierto Y Siempre Pasaba Que No Daba Nada Cierto Con Ninguna Mujer Sabes Sabes Yo No Creo En Brujerías Y Esas Buseras Pero Cuando Cuando No Hay Más Nada En Qué Vas A Creer Fue Entonces Que Un Amigo Mío Me Dicho Yo Conozco A Alguien Que Te Lo Puede Ver Tu Suerte Como Así Alguien Que Puede Ver Qué Es Lo Que Ha Pasado Con Tu Relacionamiento Por Qué No Vas Allá Anda Chequea Anda Chequea Vas A Ver En Serio En Serio Anda Vas A Chequear Bueno Bueno Yo He Ido Un Señor Viejito Me Atiende ¿Por Qué Venir Vos Aquí Un Brasilero Un Brasilero Un Brasilero Me Atiende En Una Casa Una Casa De Brujería Problema Boceter Y Tracer Para Mi Buscar Paz Bocene Problema Serio Boceter Brujería Han Hecho Você Esta Historia Continúa Mañana En Está Interesante Las Confesiones Dale Un Me Gusta No Se Vayan Sin Dar Un Me Gusta En El Video Quien Era Esa Chica Como Va A Decir Así De Las Fichitas Joven Era Que Traigas A Tu Enamorada De Un So Papo Le Iba Hacer Llegar Hasta Donde Hasta El Lago Ecológico Caramba Pastor Moisés Yo Tengo Una Confesión Mi Enamorado Es Como Esa Chica Es Un Celoso Pastor El Me Sela De Todo De Todo Pastor Moisés Yo No Puedo Mirar Chiquitoque Que Se Siente Mal Y A Veces Hasta Me Sela Con Mi Jefe Mi Jefe Es Un Caballero Respetoso Y Respeta A Todas Sus Funcionarias Pero Él Piensa Que Mi Jefe Me Quiere Solo Porque Mi Jefe Me Lleva A Mi Curso Nada Más Yo Digo Que No Tiene Nada Que Ver Porque Mi Jefe Es Mayor Y Yo Nunca Me Siento En El Asiento De Adelante Cuando Él Me Lleva Yo Me Siento En El Asiento De Atrás Y Solo Me Lleva Él Nunca Me Molestó O Nunca Insinuó Algo A Lo De Caso Querida Yo Creo Que No Queda Bien Por Más Que Te Sientes En El Asiento De Atrás Yo No Creo Que Queda Bien Que Tu Jefe Te Lleve Al Trabajo A Vos Solita No Creo Porque Cualquier Persona Va A Cuidado Yo Creo Que No Es Apropiado Si Es Más De Una Persona Ahí Yo Creo Que Es Diferente La Cosa No Más De Una Persona Llevó A La Chica Y A Dos Nos Dejó En Un Lugar Estamos Lidando Con 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 Un Ambiente De Tres Personas Pero Solo Los Dos Creo Que Quede Legal Mismo O Puedo Estar Exagerando No Sé Hacia Los Hombres Le Digo A Mi Esposo Mejor No Comentes Trabajando Más Pero Es Broma Hermana Bromita Después Que Pasa Pastor Moisés Buenas Tardes Mi Enamorada De Mi Es Muy Celosa Ella Me Trae Muchos Problemas En Relación A Mi Anterior Relacionamiento Yo Tuve Una Enamorada Hace Un A Año Atrás Pero Ella Insiste Que Yo Siento Algo Por Mi Ex Ella Dice Le Quieres Todavía No Ve Pero Yo No Hablo De Mi Ex Una Vez Nomás Hablé Porque Ella Me Preguntó Si Yo Había Tenido Relacionamiento Íntimo Con Mi Ex Y Yo Pastor No Voy A Mentir Yo Le Conté La Verdad Que Si Que Había Acontecido Pero Que Eso Quedó Atrás Que Solo Éramos Enamorados Y Desde Ahí Ella Piensa Que Yo Pienso En Mi Ex Siempre Me Provoca Siempre Me Dice A Veces Quisiera Terminar No Se Que Hacer Pastor Cara Existen Cosas Que Tienes Que Tener Cuidado Entiendes Yo Te Aplaudo Ya Porque Primero Ya Primero Le Has Contado La Verdad Felicidades Segundo Ella No Sabe Digerir Esa Verdad No Sabe Digerir Entonces Dale Un Ultimato Mira Si Esto Va A Seguir Así Ahorita Es La Hora De Arreglar Vos Sigues Tu Camino Y Yo Sigo Mi Camino Porque Fuera Esto Yo No Voy A Conseguir Estoy Siendo Sincero Con Vos Estoy Siendo Sincera O Querías Que Te Mienta Caramba No Se Entiende Algunas Mujeres Quieren La Verdad Pero Le Dices La Verdad Y También No Saben Lidar Con La Verdad Caramba Que Quieres Que Te Mienta O Que No Entonces Hay que Tener Cuidado Mucho Cuidado Ya Bueno Papitos Este Les Diré Algo Estamos Terminando El programa